¡Ey! tan fácil como en GTA, que te sienta acá de paper que pedí en Ebay, que era yo legal yo firmé la ley, tomando como es no pa' que huizca, que hasta quieren que uno quiere freestyle, se prende un batón como el de la frisca, tu feeling se queda a vista, que te estás haciendo yo lo hice primero, que ese novio tuyo es medio culero, jugando pa' New York como un par de cuero, y pile pa' estos cuantos tocan, no se les quiero, yo tengo agricultores como Pikulí, los ojos rojos como el chapulí, me se me olvidó beberme la Ritalin, pero la 602 la paje colín, pero ahora estoy pa' el creepy 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 creepy, también tenemos cus, 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 si tocando quieren creepy 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 pa' la baby quieren cus, 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 si to' p'alándome quieren creepy 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 pa' la baby quieren cus, 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 No cancelour, creve, 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 calla pueda querer Pero ahora el determined creepy, 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 creepy Que también tenemos, que losмананы no quieren Creve, creepy, creepy, creepy Online Baby quieren Me czρο, mació mi pierde Me cz drawers, me puedes Me cuesta la puta con unaente Maaaa Gracias por ver el video. 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 Gracias.